buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de teclado en xiaomi 12 para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí buscamos la pestaña ajustes adicionales es la con tres puntos y aquí pulsamos la segunda opción idiomas e introducción de texto y luego aquí bueno más abajo aparece la información en nuestro teclado actual en este caso es Gboard entonces aquí pulsamos administrar teclados y luego pulsamos Gboard luego pulsamos aquí en la primera opción idiomas y más abajo añadir teclado y aquí podemos activar cualquier teclado vamos a activar el teclado árabe buscamos el idioma pulsamos árabe ahora elegimos la región aquí podemos configurar un poquito el teclado y después de eso pulsamos hecho aquí y el teclado ya está añadido ahora vamos a ver cómo usarlo bueno ahora como ves aquí usamos el teclado español para cambiarlo hay que simplemente pulsar o mantener pulsado este botón y ahí está y ahora volvemos aquí en la lista de teclados y para eliminar uno de los idiomas del dispositivo uno de los teclados pulsamos el bolígrafo marcamos un teclado pulsamos aquí de nuevo y ahí está el teclado ya está eliminado muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego